¿Qué pasa con pitruenos? ¡Con pitruenas! Bienvenidos una vez más a Pokémon Let's Go, Sair y Loki. Y bienvenidos chicos, continuamos con la serie que teníamos aparcada. Y que tenemos que finalizar antes de Pokémon Espada y Pokémon Escudo. Ya visteis ayer el capítulo en el que vencimos a Sabrina, aunque ese fue el eco del pasado. Hoy está el eco del presente, iba a decir del futuro, pero no es el del presente, joder. Que está aquí dándolo todo, chicos. Hoy no va a ser día de gimnasio, ya hicimos dos capítulos seguidos de día de gimnasio. Hoy es día de captura, chicos. Vamos a ver el equipo que tenemos para repasarlo un poquito. Tenemos cuatro Shinies, Steve, Gener, Sebastiana y Albi. Bastante top los cuatro. Y luego están Yago, JD, tenemos otros no Shinies como un primit, recuerdo. No sé, tenemos bastantes no Shinies. Pero claro, los Shinies siempre están un nivel por encima. Así que a ver si hoy podemos hacernos con al menos uno o dos Shinies. Voy a ponerme los cascos porque no digo absolutamente nada. Y vamos a ver el mapa porque nos queda capturar en toda la zona de arriba. Creo que está ya capturada. Si no está entera, muy poco nos falta. La verdad es que ya ni me acuerdo. Y la zona de abajo nos queda Ruta 19, Ruta 20, Islas Espuma, Isla Canela y la Ruta 21. Creo que esto es todo lo que nos... Bueno, y también la zona de la Liga Pokémon, pero no sé si por ahí, bueno, si en la calle Victoria y eso podemos capturar. Pero a priori estos son los sitios cercanos de esta ruta, de esta zona que podemos capturar. Vamos a ir Ruta 19 y Ruta 20. Así para empezar. Veremos si llegamos a las Islas Espuma. Yo creo que podemos llegar. Así que igual hoy conseguimos hasta tres pedazos de Pokémon. Un Shiny por lo menos. O sea, uno como poco, ¿vale? Y ya está. Esto es todo. Así que vamos a ir para abajo. Vamos a repasar un momento los Pokémon porque, claro, no me acuerdo ni de los ataques ni de nada. O sea, es que esto es un fail pero gordo, gordo, gordo. A ver, teníamos por aquí Escaldar, Residuos. Lo tengo de cara a capturar. Creo que teníamos para dormir, ¿verdad? Alguno de estos. Ahí está, Somnífero. Vale, Somnífero lo tiene Porygon. Y por aquí Enfado, Hueso Verac. No está mal. Canto también teníamos. Vale, bien, 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 bien. Creo que podemos usar a estos grandes Pokémon para capturar. En particular a Sebastiana con Somnífero. Así que, vale. Vámonos hacia abajo. Vale, por aquí no puedo pasar. Tenemos que ir por arriba. Y, bueno, espérate. ¿Tengo Pokéballs? Voy a mirar si tengo Pokéballs porque ya me estoy viendo el fucking fail. A ver, ¿dónde están las...? Hola, hola, aquí. Por si yo captura. Pokéballs, sí, tenemos Super Bowl. Ultra Bowl 10. Bueno, pues podemos comprar algunas Ultra Bolas, ¿no? Vamos a ello, chicos. Vamos a comprar Ultra Bolas. Hola, señor. ¿Me vende usted Ultra Bolas? Claro que si te imaginas que empieza a failear ahí. Que no tengo pociones, que no tengo... Bueno, pociones no sé si tengo. Pero Ultra Bolas no tengo. Vale, por lo menos... Por lo menos 40, tío, que tenga. Quiero tener más que de sobra. De 50, ¿qué coño? Vamos a comprar 50 Ultra Bolas. ¿Por qué me sobra el dinero, joder? Ahí está. 50 Ultra Bolas muy frescas. Y yo creo que con esto ya sí que nos sobra, ¿no? Tenemos Super Bolas, tenemos Pokéballs. O sea, muy mal se nos tiene que dar. Para no capturar 3 Pokémonazos hoy, ¿de acuerdo? Así que nada. Tenemos que dar toda la vuelta para poder bajar hacia la ruta 19. Fail que he cometido antes de empezar el capítulo. Pero no pasa nada, chicos. Estoy relajado. Estamos en paz. Estoy reiniciando la serie después del parón. Que me tenéis que perdonar porque es que he estado bastante desconectado de YouTube, ¿de acuerdo? Aquí estamos, chicos. Ruta 19. Mucho cuidado porque aquí hay combates que no me apetece hacer realmente. Al menos estos no. Pero ojo que es primer Pokémon. Ya está todo preparado. Primer Pokémon de la ruta 19, chicos. Es... ¡Para, para, para! ¡Vamos, que sea Shiny! ¡Que sea Shiny, hermanos! ¡Oh! ¿Qué es? ¿Qué es? ¡No lo he visto! ¡Oh! ¡Stardew! ¡Stardew Shiny! ¡Me gusta! ¡Me gusta mazo! ¡Dios! No lo he reconocido. Vale. Ultra bola. A ver, Stardew. No me ataques. Ahí está. Y... Era genial eso, tío. Era genial. Uno... Dos... Tres... ¡Vamos! ¡Vamos! No podíamos empezar mejor, chicos. ¡Stardew Shiny! ¡Qué bonito es! ¡Qué bonito es! ¡Oh, mamá! Esto es un mote épico, ¿eh? Espérate, que tengo el móvil por aquí. Aquí está. El móvil. Vamos a... Es que tengo aquí los motes, ¿vale? Porque no me ha dado tiempo a prepararlo de otra manera. Vamos a ver. Mote que se va a llevar este Stardew. ¡Fantasma planta! ¡Guau! ¡Qué fantasmas planta hay! ¿Cómo se llama este? Trevenant, ¿no? ¿Es fantasma planta? Está bastante guapo. Vale. El mote de este Stardew se lo va a llevar... ¡Pa-ra-pa-ra-pa! ¡Saúl Nieto Rodríguez le vamos a llamar! Bueno, ¿es siempre o es macho? Le tengo que poner mote. Espérate. Eh... ¿Pokémon? Eh... ¿Dónde estás? Por aquí... Ah, no. ¿Estás aquí? Claro, estás en la caja. Vale, vamos a la caja. ¡Uy! Se peta, se peta, se peta, se peta. Ahí está. Estamos en la caja. Vamos abajo del todo. Stardew nivel 39. Cambiar mote. Le ponemos... Eh... Saúl. ¿Vale? Saúl me parece un buen mote. Saúl, tío. Saúl me gusta, pero para un Stardew es como raro, ¿no? Ahí está. Saúl se lleva el mote. Y vamos a ver qué ataques tiene, tío. Quiero ver qué ataques tiene. Saúl, tipo fantasma. Planta. Autodestrucción. ¡No! ¡No! Canto helado, hiperrayo y látigo. Me ha salido malo en velocidad y bueno en defensa especial. La verdad que no hemos tenido aquí la mejor suerte del mundo, hermanos. Pero bueno. Oye, es un fucking... Es un fucking Stardew que de momento no se va a venir al equipo. Por el simple hecho de que me cancelaría a los no shinies. Y eso no lo podemos permitir. Así que, Saúl, te levelearé para el próximo episodio. Y además, de paso, te evolucionaré. Que no sé si hace falta piedra. ¿Hace falta piedra para Stardew? No me acuerdo, chicos. No me acuerdo. Bueno, no ha estado mal. Yo pensando en hacer somnífero, tío. ¿Qué es Pokémon Let's Go? Que no se captura combatiendo retrasados. Es que, madre mía. Vale, aquí hay combates. Pero vamos a intentar hacer los menos posibles, ¿de acuerdo? ¡Oh! ¿Ruta 20 ya? Vale, este no cuenta, ¿vale? Este es Ruta 19. Este es Ruta 19, ¿vale? El Big Trinel. Porque estábamos en Ruta 19 y le he visto en la Ruta 19, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un combatito por eso de desconectar de una captura a otra, ¿vale? Porque quiero relajarme. Y vamos combatiendo un poquito a ver qué nos deparan estos nadadores. A ver, nadador. Señor, ¿qué me trae usted? ¿Es nadador o no es nadador? Es que no me acuerdo si estaban random los tipos de los entrenadores. Sí, estaban random. Entrenador Aguay tiene un solo Pokémon. Cuidado. Oh, Mastard. Ok. Ok. Tío, no recuerdo los tipos. Este puede ser tipo... Yo qué sé. Es que no lo sé. No me acuerdo. Y eso que algunos sí que los debería recordar. Pero es que, Dios, qué complicado después de tanto tiempo. Nivel 48. Ojo, ¿eh? Poca broma. Somnífero. Ahí está. Somos más rápido. Él lo falla. Anulación. Pues nada. Más somníferos seguro. Seguro que no vamos a hacer. Vamos con... Surf. Porque ondaigna puede fallar. Ahí está ese surf. Vamos a escuchar, chicos. Escuchamos a ver cómo le golpea... Neutro. Neutro teletrans... Ostras. Menudo sed, ¿eh? Menudo sed de movimientos que tiene este Omastar. Vamos a seguir con surf por el mero hecho de que ondaigna puede ser poco eficaz. Y el surf, pues ahí está. Le deja a un PS. Y tiene atizar. Tiene atizar, tío. Menudo sed más... Vamos. Estupendísimo. Ahí está ese surf preciosísimo. Y Omastar, hermano, te vas al carrero. Ok. Ok, ok, ok. Vamos bien, ¿eh? De momento vamos más que bien. Ojito, chicos. Ahora sí. Ruta 20. Yo creo que sí que podemos llegar a las Islas Espuma, ¿eh? Incluso a Isla Canela. Fíjate lo que te digo. Bueno, es que hay que pasar las Islas Espuma que va a ser un poco aburrido, pero bueno. Bueno, pues ya está. Primer Pokémon de la ruta 20. No, esto no es ruta 20. Esto no es ruta 20. Entramos en ruta 20. Y ahora sí, el primero que salga, chicos. Eh, que ha salido uno. Stardew, no vale. Es de la otra ruta. Ruta 20. Vamos. Vamos. Un Pokémon. Un Pokémon. Que sea bueno. Que sea sexy. Que sea maravilloso. Venga, va. Va. No hay. ¿Por qué no hay? ¿Dónde está mi Pokémon? Ahí está. ¡Oh, no! Es un Dratini. No vale tampoco. Le tenemos. Le tenemos en el equipo. Quiero otro. Quiero otro. ¡Oh! Este sí. Este ya sí, ¿no? Este ya sí. Aunque sea el mismo que el del otro lado. Este es primer Pokémon de la ruta 20. Que es Big Tribble. Big Tribble. Shiny. Poco se habla de que tenemos ya un Shiny. Y vamos a por el segundo. No. Ok. Bolsa. Va. Vamos. Vamos. A tomar por culo. Se ha ido a tomar por culo la Pokémon. Vamos. Vamos. Ahí está. Genial. Venga, va. Ahora sí. Captúrate. Uno. Dos. Tres. Atrapado. Nice. Nice, chicos. Nice. Qué fácil es esto. Qué fácil. Pues nada, perfecto. Big Tribble. Big Tribble atrapado. Nice. Y JL sube al 45. Nice. Y quiere aprender Bomba Lodo. Bomba Lodo de Arcanine. A ver. Bomba Lodo mola. Pero es especial. Y este es físico. También te digo que teniendo Cola, Dragón y Enfado. Cola, Dragón está bien porque cambia el Pokémon. Y en algún caso en el que alguien se empiece a bufar nos puede venir bien. Cola férrea. Cola férrea. Es que Bomba Lodo, tío. Yo creo que no, eh. A ver. Cola férrea. Bomba Lodo. Voy a pasar, tío. Voy a pasar. Bomba Lodo mola, pero conservamos, chicos. Es que es especial. Y me da un poco de rabia. Vale. Big Tribble. ¿Qué tipo es? ¿Qué tipo es? ¿Tierra Lucha también? Es también Tierra Lucha. Es buenísimo. Atrae a su presa con un dulce aroma a mí. Ok, ok, chicos. Pues otro mote. Vamos a la bolsa. Bolsa, mote. Está en la caja de Pokémon. Vamos a verlo. También lo levelaré para el capítulo siguiente, ¿de acuerdo? Nivel 37. Vamos a cambiarle el mote. Y el mote de este Pokémon se lo lleva. Porque aquí me han comentado bastantes. Dejadme un segundo. En el último episodio tenemos mote de... ¡Tom! De Tom se llama, de hecho. Le vamos a llamar Tom. Tom me encanta, tío. Poderoso Tom. ¿Hemos tenido un Big Tribble? Yo creo que no hemos tenido un Big Tribble, ¿verdad? ¿Hemos tenido un...? Puede que sí, eh. Puede que sí que hayamos tenido un Big Tribble. Fíjate lo que te digo. Por aquí. Vamos a comprobarlo. Creo que no, no. No, no. Ni un Bellsprout. Ni un Whipping Bell. No, no, no lo hemos tenido. ¡Ah, sí! Hay un Bellsprout. Tenemos un Bellsprout. Entonces no vale. Espérate un momento. ¿Bellsprout es Shiny? ¡No! Pues no vale. No vale, chicos. No vale este. Tengo que liberarlo. ¡Oh! ¡Qué puta! Transferir al profesor. Fuera, fuera, fuera. Tom, te llevas el siguiente mote, por supuesto. Pero... A ver, transferir. Quiero transferir a este. Ahí está. ¡Transferir! ¡Sí! Ahora sí. Transferir. ¡Sí! Vale, gracias. ¡Gracias! No me dejaba esto que es... Ok, vale, pues no vale. No vale porque tenemos un Bellsprout. Así que hay que seguir buscando, chicos. Siguiente Pokémon. Primer Pokémon de ruta. Venga, va. Que sea bueno. Que sea bueno. Yo estaba emocionado con mi segundo Shiny. Estaba emocionado. Vamos. ¿Me ha dado un tirón? Tiene que haber un Pokémon por aquí. Me ha dado un tirón, tío. Ha dado un tirón de FPS. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, pequeño? No hay, tío. ¿Por qué no hay? ¿Alguien me lo explica? No hay Pokémon. No hay Pokémon. Oh, Tauros. Ahora sí. Vale, ahora sí. Ahora sí que sí. Este Tauros es para el equipo. Pero para el equipo, para el equipo. Ahí está Tauros Shiny, chicos. Tauros Shiny. Vale. Uno, dos. Y vamos allá. Genial. Joder. Perdonad el fail, ¿vale? Perdonad el fail. Es que como no me acuerdo... Ahí está tres. Capturado. Qué bien. Qué bien, chicos. Qué bien. Es que es perfecto. Estamos capturando un montón. Pero un montón. Ahora sí, Tom, te llevas el mote de un Tauros. Que veremos que... Oh, ¿Fuerza Lunar? ¿Pero no era tipo Hada? ¡Somos tipo Hada, chicos! Una pena que sea tan especial, pero me la suda. Me la suda. ¡Fuerza Lunar! ¿Qué quitamos, chicos? ¿Latigazo o Chupavidas? Yo creo que Chupavidas, eh. Chupavidas... Es que mira, tío. Chupavidas me da igual. ¡Fuerza Lunar! ¡Fuerza Lunar! ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! Ahí está. Nice. Ok. ¿Qué tipo eres, Tauros? Que seas bueno. Que seas bueno. ¡Lucha Hada! No existe un Pokémon de lucha Hada, si no me equivoco. ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo! Bien, bien, bien. Pues, Tom, te llevas el mote. Lo vamos a poner ahora mismo, por supuesto. Vamos allá a la caja de Pokémon. Y enhorabuena. Te llevas el mote de un Tauros que ahora veremos sus ataques. Tauros, cambiar mote. Y este sí que sí es Tom. ¡Perdonad, chicos! ¡Perdonad el fail! Porque es que no me acuerdo, tío. No me acuerdo los Pokémon que tenemos, ¿vale? A ver. Vamos a ver los datos. ¿Qué ataques tiene? Bomba Lodo, doble ofetón, niebla clara. Que no sé lo que hace esto. Significa que elimina... Ah, vale. Esto es... Esto es... No me acuerdo. No me acuerdo el nombre. Y patada salto alta que es top con stab a favor. Mira. 10 de 10. Este Pokémon es 10 de 10. Bomba Lodo es una mierda porque tenemos un ataque especial basura. Pero, oye, este Pokémon con poderosa velocidad bajo defensa. Mis 10 es. Tom. Tom. Te quiero, Tom. Te quiero. Vale. Pues podemos ir a las Islas Espuma que están aquí, creo. Esto ya son Islas Espuma, ¿verdad? Esto es... Sí, hay que entrar en la cueva. Ok. Pues nada. Hola. Hola, señorita. Señorita. Servicio ambulante de administración de objetos curativos. Ah, vale. Bueno, vale. Tampoco es que haya hecho muchos combates. También te digo. Entramos en las Islas Espuma. Primer Pokémon de las Islas Espuma. ¿Qué es? ¡Oh, Tentacruel! Tenemos un... Vamos a comprobarlo. Voy a comprobarlo antes de filear. ¿Tenemos un Tentacruel? ¿Tenemos un Tentacruel? Dime que sí. Dime que sí porque no es Shiny. ¿Lo tenemos? No. No lo tenemos, chicos. Bueno, vale. Pues había que capturar algún no Shiny, ¿vale? Había que capturar algún no Shiny. ¡Perfecto! Tentacruel, hermano. Aunque no seas Shiny, te quiero en mi equipo, compañero. Así que venga, va. Muévete. Ahí está. Bueno. Podría haber sido mejor, desde luego. Podría haber sido mejor. Ahí está. Uno. Dos. Tres. ¿Qué es esto, chicos? ¿Qué es esto? Lo capturo todo a la primera. Es brutal. Es brutal. Tentacruel atrapado. Y estamos en... Vamos a ver qué tipo es. Estamos aprendiendo muchos tipos hoy. Bastantes. Tentacruel poderoso. Es tipo Hada Veneno. Es como el Wizzing de Galar. Buenísimo. Me mola. Me mola bastante. Pues nada. Vamos a ver qué ataques tiene y vamos a ponerle un mote, por supuesto. Y ya cerramos el episodio por aquí, aunque haremos algún combatito que otro, ¿vale? A ver. Tentacruel. 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 Que tres capturazas, ¿eh? Staryu. Futuro Starmie. Tauros poderosísimo. Con Stab a favor. Con patadas alto alta. Y Tentacruel. Que le vamos a poner el mote. De... Para, pa, pa, pa. Voy a actualizar por si alguien me ha comentado así rápido. Sí. Tenemos un nuevo comentario de Bruno Sarro Tauré. Que me dice que grande. Su favorito de Galar es Linun. Que está bastante guapo el Linun de Galar. Y se lleva mote, por supuesto. Bruno. Bruno, te llevas el mote de... Del señor... Lo diré. Tentacruel. Tentacruel poderoso. Vamos a ver qué ataques tiene. Hada Veneno es brutal. A ver qué ataques tiene. Fuerza Lunar. Ya está, tío. Ya está. El Stab a favor. Avalancha. Chirrido. Bostezo. Bostezo. Chirrido. Avalancha. Me gusta. Me gusta. Ok. Ok. Los levelaré fuera de cámara. De acuerdo. Para el próximo episodio. Bueno, fuera de cámara o en cámara. Ya veremos. Ya veremos. Tenemos un montón de Pokémon, chicos. Tenemos un montón. Qué bien. Qué bien. Estoy muy happy. Vamos a coger este de aquí. Ahí está. Un anti-hielo. Bueno. 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 Podría ser mejor. Hay un Voltor por aquí. ¿Qué de Pokémon tú? A ver. Escribamos. Y un Golem. Un fucking Golem, chicos. Uf. Estos son puzzles, eh. Estos son puzzles. Podría mirar en una guía por dónde hay que ir. Pero bueno. Creo que tampoco tendrá mucha pérdida, ¿no? Ahí está. Empujamos. Y tiramos la roquilla. Y vamos a ir por arriba. Esta tía de aquí. ¿Qué hace? ¿Hola? ¡Ah! ¡Qué rabia! Que justo cuando me voy a empujar de salta encima me va a... Ok. Me da igual. Me da igual, hermana. A ver. Ahí hay un combate de esos top. Aquí hay un objeto. Cuerda o huida. Ok. Te lo compro. Seguimos por aquí. Y... Hola. Hola. Llevas un porrón de Pokeballs cuando te queden pocas bien a verme. ¿Jamás? Jamás he pillado uno de esos que me diera Pokeballs. O sea, no sé lo que hacen. Siempre he tenido Pokeballs. A ver. Vamos por aquí. Ahora golpeamos por aquí. Eso es. Empujamos. A ver. A ver. Echo. Puedes pulsar el botón A. Gracias. Y ahora para arriba. Uno. Y para arriba. Y para abajo. Para abajo. Un movimiento sexy. Un movimiento sexy. Ahí estamos. Va. Nos llevamos cinco superbolas. Pues ya está claro. Si es que te las regalan. Aquí es que las regalan, hermanos. O sea, es que no se puede. Ahí está. No. Para arriba no. Bueno, da igual. Por aquí. Y para abajo. Venga. Un movimiento sexy. ¿Me tengo que tirar? ¿Me tengo que tirar? Ok. Pues nos tiramos. A ver qué hay aquí. Uh. Uh. Un Bulbasaur. Un Bulbasaur molaría mazo. Un Bulbasaur estaría muy bien. Ahí está. Tiramos esto. Perfecto. Vale. Vamos a bajar por aquí como hombres civilizados. Y a ver qué hay aquí. Otra Pokeball. Pero ¿qué estoy bajando? ¿Al inframundo? Súper repelente. No sé por dónde hay que ir. Y me estoy rayando. Seguimos bajando. Hola. Hola. Vale. Es por aquí. Por aquí tiene que ser. Pokeball. Perla grande. Sí que aquí está Articuno. Vale. Pero no voy a ir a por Articuno. Lo que quiero es salir de la cueva. Nuestro objetivo es llegar a por Plain. ¿De acuerdo? Obviamente hoy no. Por aquí abajo es, creo. Bajamos. No. No. No es por aquí. Tú. En serio. ¿Por dónde es? Voy a ir por aquí a la izquierda. Igual hay que subir. Bueno, ¿qué coño? Seguro que hay que subir. Un Charizard, tío. A ver. Aquí hay corriente. Perla grande. Ok. Aquí hay corriente. Y hay que frenarla o algo de eso. Hay que tirar piedras por aquí. Por aquí no hay nada, tío. Vale. Pues sí. Tenemos que subir. Ya va por el minuto 20 de vídeo. Podríamos ir dejándolo por aquí. La verdad es que como no sé exactamente qué camino seguir. Pues no sé muy bien. Super Colonia. Me vale basura. Me vale basura. Aquí hay otro objeto. Si subimos. Vale. Creo que vamos a dejarlo aquí, chicos. Voy a parar aquí porque no sé muy bien dónde coño estoy. No sé por dónde tengo que ir. Triturar. ¡Wow! Triturar. Vale. Mañana repasaremos MTs. Levelaré a los Pokémon. Y saldremos de aquí de cara a Blaine. ¿De acuerdo? Así que nada más, chicos. Espero que os haya encantado el pedazo de capítulo de hoy. Dejad un super like de compitir. No apretad ese autón como si lo hubiera un mañana. Y chicos. Mañana creo que será el líder. De gimnasio. Así que nada más. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao! ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!